Comer y vivir de este miércoles con mi amiga Kari Gribarello. Me encanta esta mesa, explota de cosas. Súper nutritiva. Súper nutritiva. ¿Todo? Todo. ¿Todo puedo comerlo? Todo, todo puedo comerlo. No, hoy no hay no. Hoy no hay no, me encantó. Hoy solo hay cuidado, pero no hay no. Tema de hoy. Hierro. Eso. Hierro. Pesado el hierro, no. Digo, hierro, y vos me diste un dato ahí fuera de cámara que me pareció muy importante. ¿Por qué vamos a hablar del hierro? Porque es la carencia nutricional más frecuente en el mundo. ¡Apa! Es el nutriente crítico por excelencia y en Argentina obviamente no nos quedamos atrás con eso. Nos falta hierro. Falta hierro, es una deficiencia muy común, sobre todo en los niños pequeños y en las mujeres embarazadas, pero en la población en general también. ¿Por qué el hierro es importante cuando decimos nos falta hierro? ¿Cómo se mide también, Kari, eso? Por lo general la manifestación de la falta de hierro termina siendo la anemia en su expresión, digamos, más intensa, pero hay muchas formas de darnos cuenta. Ese cosa dice, estás anémico, chau, te vieron mal, ni una lenteja te comés. No, bueno, hay muchos tipos de anemia. Pero hay una particularmente que es la anemia ferropénica, que es causa de deficiencia de hierro, es a causa de eso, que es la más frecuente. ¿Y qué es lo que sucede con el hierro? ¿Por qué es tan importante? Porque forma parte de dos proteínas que se llaman hemoglobina y mioglobina, que están encargadas, una, la hemoglobina está en la sangre, la hemoglobina en el músculo, y está encargada nada más ni nada menos que de transportar oxígeno a todas nuestras células. Ah, con resueltas anémico, después. Después, bueno, si están bien cargaditas y tienen el hierro que necesitan, vamos bien. Claro, pero... Cuando no falta, se manifiesta. No trasladan eso. Claro, y muchas veces tiene lo que aparece como manifestación más evidente, el cansancio, la fatiga, la somnolencia, puede haber pérdida del cabello. Ah, bueno. Alteración en la concentración. En un rato con Coti vas a contar qué tiene, qué no tiene, cómo consumirlo. Pero yo acá vine a preparación que hiciste, ¿eh? Ajá. Almorcé livianito, hoy casi no merendé. Puedo mostrar acá esto y contame qué es y por qué lo preparaste, ya que hablamos de el hierro. Lo que preparé fue un pate súper simple, que es a base de hígado, y como el hígado es una gran fuente de hierro y no a todo el mundo le agrada... Tiene como una cosa de... Tiene como una cosita... Un saborcito que hay gente que le escapa, ¿no? Exactamente, o la textura, o el prepararlo, el manipularlo. Entonces, bueno, de esta manera puede ser una forma mucho más accesible de incorporarlo. ¿Y cómo lo preparó este pate que hiciste vos? Podés cocinar el hígado. O lo hervís con algunas hierbas, que puede quedar muy bueno, en el agua. O, si no lo cocinás a la plancha, con cebolla, cebolla de verde o pimiento. Y después lo más importante en esto es procesarlo. Lo procesás con una mini pímera, con la procesadora, y lo vas moliendo, 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 hasta que te quede como una crema, como una pasta. Ah, y ahí ya agarra... Y ahí ya agarra esa textura como... Y el hígado tiene hierro, específicamente tiene hierro, ¿no? Tiene un hierro y tiene un hierro que se aprovecha en buena cantidad. ¿Qué hierro es ese? Es el hierro hemínico. Ah, le estamos a la lección y todo. Ahora ya les voy a contar, porque hay dos tipos de hierro, el hierro hemínico y el hierro no hemínico. Y eso hace un poco la diferencia de por qué muchas veces priorizamos ciertos alimentos como fuente de hierro, y no tanto otros que se consideran, vos nombraste las lentejas, como las banderadas de hierro, pero ojo que no lo aprovechamos tanto. Así que yo te voy a contar un poco. Yo quiero probar esto, la morcilla. Sí, sí, sí. Va morcilla. Va, juega. Dentro del top, digamos, 20 de los más ricos en hierro está primero la morcilla. No me digas. Sí. Vamos a la morcilla. Muchísimo, muchísimo. Le entra un bocadito, vamos a la pausa y la seguimos. Y accesible encima. Claro, y si es dulce ni te cuento, y una golosina. Pausa.